¡Ey! ¿Y qué? Tirar DMD White hasta que saquen Algún Option File Ya os digo, así como información Que el otro equipo es licenciado, así que no tendremos este problema Ah, sí, os suelto un spoiler, ¿no? Ya que no queda mucho para que lo veáis Y de hecho, seguramente, tengáis un trailer Dentro de poco del nuevo equipo Así que nada, me callo Y vamos a empezar, ¿vale? Ya han actualizado las plantillas, ¿vale? De hecho, después tendréis un vídeo de MyClub Si puedo Y si puede ser con Usain Bolt y con la gente Y con todo el contenido de la edición premium Que aún no tengo, aún no tengo He llamado a Sony y... Bueno, he llamado a Playstation y... Y estaban ocupados, tenían muchas llamadas Y me decían de esperar y he dicho Pues no, pues... Pues cuelgo y llamo después, ¿no? Así que después tendré... Después de este vídeo seguramente llamaré Y veremos si me pueden solucionar los códigos En fin, vamos a ver Déjame ser el primero en felicitarte por tomar el mando del Real Madrid Soy el secretario del club Eseando empezar a trabajar contigo El personal del club se asegurará De que tengas toda la información necesaria Para gestionar el club Estamos en pleno mercado de fichajes Lo que significa que dispones un mes Para tener listo a tu equipo de cara La próxima temporada Solo uno Solo un mes, es verdad ¿De quién el PES empiezas en... Empiezas en agosto, ¿no? Creo que sí Vas a estar muy a gusto en el Real Madrid Y tengo el presentimiento De que vas a conseguir grandes logros aquí Debemos aspirar a levantar algún trofeo todos los años Me da igual que sea de Liga Copa O UEFA Champions League Buena suerte Vale Yo entiendo con ese mensaje, ¿vale? Ayer no lo comenté, ayer hice un vídeo viendo la Liga Master Porque iba a ser el primer episodio de la serie Pero claro, no pudo ser primer episodio Porque no estaban las plantillas actualizadas Ahora sí Yo entiendo con eso que dice De ganar Liga Copa O Champions Que si no ganas ninguna de las tres Te echan Yo lo entiendo así No sé vosotros En fin, aquí hice lo de las negociaciones Y bueno, esto es algo que ya vimos ayer Hoy vamos a ir ya Vamos a ir ya sabiendo las cosas, ¿vale? No he podido ver muchos comentarios, ¿vale? De hecho no he podido ver ninguno Así que iremos fichando a ojo Bueno, primero voy a hacer el equipo Y después, como digo, iremos ya fichando un poco a ojo Vamos a poner el equipo titular Que de hecho el equipo titular va a ser con extremos más adelantados Tanto Cristiano como Gale Van a estar bastante más adelantados Benzema se va a quedar ahí Y después en la formación esta Yo creo que vamos a usar la misma del año pasado, ¿eh? Dos MC y... De hecho, a ver, ¿puedo salir y ponerla aquí? Sí, puedo salir y ponerla aquí, vale Pues ya está Ya está, esta, esta Esta es la que vamos a poner De hecho vamos a atrasar un poco más al medio centro ofensivo Y vamos a adelantar un poco más a los interiores Vale, pues este es el equipo Este es el equipo que vamos a tener Vamos a poner ahora el 11 Que en teoría va a ser titular Después ya sabéis que yo voy a haber cambiado prácticamente en cada partido los jugadores Pero en principio la titular va a ser esta Ya vimos ayer Ya vimos ayer que teníamos un centrocampista además Hay un centrocampista que tiene que salir Estáis viendo que tenemos demasiados jugadores De hecho, podríamos jugar sin Casemiro Jugar con Kroos aquí atrás Y jugar con Isco De hecho, podríamos jugar así Podríamos jugar así Y no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería Estaba viendo a Isco demasiado desplazado a la derecha Vale, creo que así está bien Bueno, pues en principio En principio este va a ser el equipo No, espérate, falta Abraham Bueno, joder y Marcelo ¿Dónde está Marcelo? Vale, aquí Vale, ahora sí Este va a ser el 11 A falta de que fichemos algún jugador Veis que hay posiciones a mejorar, evidentemente Benzema es mejorable Porque Benzema ya con 30 años y 87 de media Lo único que va a hacer es bajar No va a subir más de media Y 87 lo veo corto Comparado con Cristiano, con Bale Incluso con el centro del campo se queda corto, ¿no? Después Varane Varane lo veo bastante bien Pero Lo veo bien en cuanto a juventud Pero mal en media 83 Lo veo flojo Y después Keylor en la portería Es otra posición que podemos mejorar Vallejo no sabíamos que media tenía ayer Tiene 78 Llorente tiene 78 Y Ceballos tiene 78 también Teo tiene 80 Bastante bien Teo, oye Oye, muy bien Teo Muy, muy bien Teo Pero como dije ayer Y como vuelvo a repetir hoy Hay un jugador que tiene que salir Hay un centrocampista que tiene que salir del equipo Porque son demasiados ¿Quién va a ser ese jugador? Es una buena pregunta Grandísima pregunta Por cierto, Borja está aquí en el equipo Evidentemente A lo mejor alguien no lo había visto Pero vaya, Borja estaba ahí Y aquí estáis viendo Tenemos Los 7 del banquillo Y después habría que sumar 4 más Esos 4 son Vallejo Hakimi Lucas Vázquez Y hay que decidir Hay que decidir A ver Arriba yo creo que está claro Que van a ser Asensio Borja Y Lucas Vázquez ¿Vale? Esto en teoría Y a falta de que hagamos fichajes Arriba van a ser Borja Asensio Y Lucas Vázquez ¿Vale? Porque no hay otros Y después lo que hay que tocar Es el centro del campo Casemiro tiene que estar Kovacic tiene que estar Y hay que elegir uno Entre Marcos Llorente Y Dani Ceballos 22 años 21 Uno es un medio centro creativo El otro es destructor La cosa es que tenemos destructor Ya a Casemiro Juntar a Casemiro Y a Marcos Llorente Lo veo un peligro La cosa es que Casemiro Debería ser titular Pero es que no tiene media Para ser titular Es que tío Estos jugadores tienen más media Isco tiene 3 puntos más de media Entonces habrá que ver El tema de Lucas Ciudad Pues saldrá cedido seguramente Kiko casi ya puede Que lo traspasemos Y fichemos a Neuer ¿No? Como hicimos en Liga Master El año pasado Ya veremos Ya veremos Pero hay que reforzar Varias posiciones Hay que ver Que hacemos con Con varios de los jugadores Hay que ver muchas cosas Tenemos oferta Por Luca Zidane 97 Vale Vamos a seguir subiendo Hasta 76 Yo creo que podemos dejarlo ¿Es una oferta De traspaso? ¿O de qué? En eso no me he fijado Sí, sí Es una oferta de traspaso Es que la cosa es Que este año No se puede ver Si este jugador Va a subir bien Va a subir mal No va a subir Si va a subir Este año No se puede ver No se puede ver Si todavía es una promesa Que puede seguir subiendo bastante O si ya está Al máximo de su nivel O si ya está En decadencia No se puede ver El PSG está en contacto Con Modric Pues no No va a haber No va a haber ningún contacto De PSG con Modric Porque es que No, no, no lo va a haber No lo va a haber El PSG ya tiene un equipazo No hace falta que siga fichando PSG por cierto Tendrá a Mbappé Vamos a ver a Mbappé Esto es solo por ver La media de Mbappé ¿Vale? Joder 40 jugadores Mbappé Con dos PS Con que ponga una Debería salir ya Mbappé 82 de media Y delantero centro 19 años Mbappé Jugadorazo Es un jugador Para fichar sin duda De hecho es una posibilidad No creo que lo pueda fichar Por el hecho De que Es recién llegado Neymar Pues un jugador igual ¿No? 91 de media 25 años Neymar Jr Rooney que sale por aquí Un poco gratuito 80 de media En el Everton Que sale con esa camiseta A varilla Que es feísima Es increíble En fin Vamos a ver Lo que tenemos que ver Vamos a ver Lo que tenemos que ver Sí Muy bien explicado Vamos a buscar Jugadores Ya no jugadores Vamos a buscar Delanteros Delanteros a partir De 88 de media ¿Para qué? Pues para sustituir a Benzema Como ya he dicho antes De hecho vamos a buscar Delantero Ahora buscaremos también Algún portero Y más A ver Delantero Delantero solo está Lewandowski A ver Está Ibra Pero con 36 años Como comprenderéis No lo voy a fichar Está Iwaín Que con 30 años A ver Lo podría fichar A Iwaín Pero No sé yo El regreso de Iwaín Al Madrid Se podría dar Tiene 3 puntos Más de media No 3 no Tiene 2 puntos Más de media Que Benzema Es algo que se podría dar Griezmann Griezmann sí Oye Griezmann sí Griezmann sí Se podría fichar Luis Suárez Luis Suárez Pues también Pues también Se podría fichar Luis Suárez Y después tenemos Por aquí A Lewandowski El resto no lo voy a tener En cuenta Porque no son delanteros Lewandowski está sin equipo Lewandowski Que por cierto El año pasado No era Lewandowski El año pasado Tenía otro nombre El año pasado Lewandowski no era oficial Y este año sí Lewandowski está sin equipo Porque el Bayern No está en el juego Y podríamos intentar Ficharlo Claro que sí Nos va a salir más barato Seguramente Así que vamos a intentar Fichar a Lewandowski Venga Lewandowski puede ser Puede ser un gran fichaje Tío Puede serlo Busquemos ahora un portero Y portero tenemos A los 5 fantásticos Digamos Neuer 91 Black 88 89 Buffon 88 DGA Y 88 También Courtois Claro El problema es que no podemos ver aquí El crecimiento que pueden tener Estos jugadores O sí Se puede ver la evolución actual Pero no la esperada Se puede ver la evolución actual Pero no la esperada Tenemos que tirar De lo que tiramos En FIFA realmente En FIFA tiramos De la base de datos De Footwith Y tiramos De ver edad Y valoración Y ver cuál sale más rentable Neuer Por medio ahora mismo Es el mejor Pero 3 puntos Se paran únicamente A Courtois y De Gea O incluso Incluso a Black A Black ¿Quién es el mejor de los 3? Pues estoy viendo que los 3 Buffon descartado Evidentemente De los 3 Tiene la misma media Y el más joven es a Black También estoy mirando ahora mismo La fecha de Finalización de contrato Acaba en 2019 2019 es Dos temporadas de contrato No es mucho Pues vale Vamos a intentar Negociar con De Gea No con De Gea No Vamos a intentar Con Courtois Realmente Podría intentar Con los 3 Pero es que Como sabéis Que solo se puede Con 5 jugadores Al mismo tiempo Vamos a hablar De momento Con Courtois y con O'Black Además de Con Lewandowski Que ya lo hemos visto antes Deberíamos buscar también Un portero Un poco más joven Un portero Podría ser Donnarumma Pero bueno Vamos a poner el rango este Y a ver que sale Seguramente Va a salir Donnarumma Por aquí ¿No? ¿No? 81 Efectivamente Es Donnarumma 82 de media Vale A ver Vamos a negociar con él Porque Kiko casi ya está muy bien Keylor también Pero van a empezar a bajar Vale Son jugadores que van a empezar a bajar En cualquier momento También deberíamos De buscar un delantero Centro con estas cualidades Va a salir Mbappé Y el otro Hombre El otro es Ousmane Dembélé 82 de media Extremo izquierdo En principio Pero No es delantero centro Vamos a bajar esto un poco Vale Parecen ya unos cuantos más Vale Con 80 Salen 3 Vamos a ver quién es Quién es Quién es Quién es Dime que eres delantero puro Lo es Es Gabriel Jesús Oye Gabriel Jesús Puede ser un jugadorazo Pero bueno Vamos a buscar un poco Vamos a buscar un poco menos Porque Gabriel Jesús En el City Va a costar mucho que salga Vamos a buscar aquí Rashford Rashford Y además veis que Rashford Tiene bastante interés en venir ¿No? Contactaría con el Mbappé Pero es que veo muy Hostias Hostias Que no me había fijado yo en esto Oferta para pagar la cuota de rescisión ¿Se puede ver en algún sitio Cuanto De cuánto es la cláusula? De hecho Cláusula de rescisión Creo que solo hay en España Pero las han puesto Para todo el juego Las han puesto Para los jugadores De todo el juego Esto es interesante Pero a ver ¿Qué diferencia tiene En oferta para pagar La cuota de rescisión? O Negociaciones para traspaso Es algo que habría Que tener en cuenta Pero bueno Yo creo que A Mbappé Lo vamos a dejar Al menos un año en el PSG No creo que tengan interés En vendérmelo Y además Lo haríamos bastante irreal ¿No? Fichar a Mbappé La primera temporada Es algo imposible Y que no puede ocurrir En cambio Rashford sí Rashford sí Es un jugador Al que se puede fichar Vale pues igual Esto de las cuotas de rescisión Lo deberíamos intentar Con clubes Que no quieran negociar ¿No? Claro Con algún club Que no quiera negociar Por ejemplo Atlético de Madrid ¿No? Hemos ofrecido Pro Black Atlético de Madrid No va a tener ningún interés En negociar con nosotros La salida de Black ¿No? Entonces podría ser Podríamos emplear Esa cuota de rescisión ¿No? Esa oferta Para pagar la cláusula Interesante Muy interesante Esto de las cláusulas Estamos empezando ¿Vale? Estamos empezando Y me está gustando mucho Me está gustando mucho Me está gustando mucho Sí Me está disgustando Porque estoy viendo aquí El código No sé si escucharéis por aquí El papel Uno es el código de Destiny Que no me he dejado de poner En su momento Pero bueno Era simplemente un arma El corazón gélido Algunos lo conoceréis Otros no Y el otro código Es el del Es el del PES Es el del PES Y es el que me está jodiendo bastante Cristiano baja 93 Eh Nada más empezar Vaya Que el 94 de Cristiano Es más falso No sé Es más falso Que las monedas de 3 euros ¿No? Como dice mucha gente Madre mía Ha roto todo el mundo De verdad Vaya locura Lo de Lucas y Dan Se ha roto también Tío Lo de Lucas y Dan Se ha roto también Bueno Aquí vemos Los presupuestos Creo que ayer teníamos más Creo que ayer teníamos más Sí Yo diría que sí Ayer me sonaba tener más de 70 En fin Vamos a ver el equipo Porque también habrá que hacer cosas ¿Estos qué? Que ya no quieren Vale De todas formas El Lucas y Dan Con la edad que tiene Yo creo que lo más razonable Es ponerlo cedible No sé cuánto crecimiento Puede tener este jugador Podemos verlo aquí Parece que va a crecer Así que de momento Lo podemos dejar así El tema de los centrocampistas Yo no me quiero decantar Por ninguno Sinceramente Llorente o Ceballos Yo creo que El que más sentido tiene que salga Es Llorente Por el hecho de que Se juega en una posición Similar a la de que se miro Entonces yo creo Es lo más lógico Que salga Llorente Eso sí Lo voy a dejar En vuestras manos ¿Vale? No sé si me habéis puesto comentarios En el vídeo de ayer Lo siento mucho No he podido leerlo No he tenido tiempo Y ya veremos eso También hay que fichar Un lateral derecho Porque Hakimi no A ver Hakimi está muy bien Para Para algún partido casual Pero Para ser el sustituto Directo de Carvajal Lo veo ahora mismo Un poco flojo Igual hay que subirlo Un poco más El tema de Borja Bueno, Borja siempre se va a quedar A la plantilla Ya lo sabéis Borja siempre se va a quedar A la plantilla Y después el resto Kiko Casilla Podría ponerlo Podría ponerlo Transferible 20 millones De valor de mercado Kiko Casilla Vamos a ponerlo En la lista de transferibles Y vamos negociando Y a Benzema también Benzema también Benzema es un jugador Que a mí me gusta Pero Pero no No lo veo suficiente 87 de media con 30 años Lo veo flojo Lo veo flojo Creo que el Madrid Necesita algo más Vamos a ver aquí Porque aquí se ha roto todo O eso parece A ver Vamos a A ver Aquí no dice nada No tiene intención De vender a su jugador estrella ¿Quién? El Otros El Otros Fútbol Club No esperes milagros Jefe Habéis visto eso Tío Joder Lo he pasado rápido Sin querer No tiene intención De No esperes milagros Jefe ¿Seguro? Seguro Estoy seguro Estoy seguro Porque Veis que ahora No me da la opción De negociar Lo de la La cuota Esta Tío No me da opción De De Lo de La cláusula De rescisión Ojo 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 Ah vale ¿Qué pasa? Que no todos los jugadores Lo tienen ¿O cómo es esto? A ver Eh ¿Qué condiciones tenemos? La cuota de traspaso Es de Diecisiete millones No, no, no El valor de mercado Perdón Es de dieciocho millones y medio Y La cuota de traspaso Sería de diecisiete cien mil Un poco menos de Ah Veis ahí Veis ahí La cuota de rescisión Es de Diecisiete millones Eh Cien mil Setecientos Euros Y entonces La cuota de traspaso Simplemente Un poco por encima ¿No? Eh A ver O está la cuota de rescisión Que le vamos a poner en mi club A ver Vale Detalles en la negociación Está a la derecha Cuota de rescisión Parece ser que no tiene Entonces ¿Por qué me ha dicho eso? Vale La cuota esa Es la que le pondría yo A mi equipo Eso vamos a negociarlo Eso vamos a negociarlo Evidentemente La cuota de traspaso A ver Si la bajo ¿Qué pasa? 92% Vale 92 84 75 Sigue bajando Sigue bajando Vale Eh Puede bajar hasta los 8 millones y medio Pero vaya Las posibilidades son nulas Duración de contrato A ver Si le ponemos un poco más Vale ¿Veis que? La probabilidad es de 97% Es bastante alto La cuota de rescisión Si la subimos Eh Y no la puedo quitar Ah Probabilidad de fichar Cero Probabilidad de fichar Ah Claro Joder La cuota de rescisión La tengo que poner Lo más alto posible Eh Si no pongo Si no pongo cláusula No quiere venir Parece que su Mirad Lo pone ahí Parece que su cláusula De rescisión No es negociable No es negociable No es negociable Quiere una cláusula Si o si Vale Pues le vamos a poner Eh Le vamos a intentar poner El máximo de cláusula 75% Vamos a intentar asegurar Un poco más 83% Vale Yo creo que es alto De hecho si lo ponemos así Son 86% La duración de contrato Da igual Porque cuando se le esté acabando Pues se le renueva Y ya está ¿No? Pero vaya Por un 3% Yo creo que se podría hacer Si bajamos aquí Jugársela Tampoco tenemos problemas Yo creo con el salario Eh La prima No quiere primas Es interesante esto ¿No? No quiere primas Ni por partidos Ni por goles Ni por victoria Pero si que quiere una cláusula De rescisión ¿No? Es un poco Raro ¿No? Un poco Un poco bastante raro Y la cuota de traspaso Veis que está en 83% Y si bajamos Podemos llegar a bajar Dos más Y seguiría en 83% Lo estáis viendo Vale Pues en principio 83% Hemos bajado La cuota de traspaso Hemos aumentado un año La duración del contrato Y le hemos puesto una cláusula Prácticamente lo más alta posible De 20 millones Y medio Supongo que después En alguna renovación De contrato Se le podrá aumentar El valor de esa cláusula Vamos a negociar esto Es muy bueno Tío Es muy bueno Es muy interesante Esto Oye oye Me mola bastante Me mola bastante Esto Venga Vamos a continuar Y nos vamos a enfrentar Ya al primer partido Del Barça Sé que llevamos ya Prácticamente 20 minutos Pero bueno Vamos a seguir un poco más Tío Porque me está gustando mucho Joder Y lo de las cláusulas Mola mucho Mola mucho Tío Mola mucho La cosa es que Hay que fijarse en eso Hay que fijarse En si los jugadores Tienen una cláusula O no Es importante Es importante Kozic estará Dos meses de baja Joder Váyatela Ojo ojo Estamos en rueda de la prensa Con Ramos Bueno 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 La batalla por el título De la Supercopa de España Está a punto de comenzar Y yo mirando el marca Madre mía Quiero que ganemos Todos los títulos A los que aspiramos Sí Eso también incluye La Supercopa de España Vale 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 A ver Cada presupuesto Se fija No sé qué Recibirás ahora Un bonus especial Bueno Bueno Que me han dado Un millón de presupuestos De fichajes Y tres millones De presupuestos salarial Que eso sí que Sí que es importante Pero vaya El millón del otro presupuesto Es una tontería Tenemos que hacer Lo que sabemos Ahí está Bale Con la camiseta Del MD White Y Suárez Con la del Barça Es un poco Increíble eso Pero es lo que es Es lo que hay Vale Comentario del propietario Veis que el comentario Del propietario Va cambiando Ahora dice lo de Lo de la Supercopa de España Que me había comentado A mí antes Vale Interesante esto Muy interesante esto Y nos vamos a enfrentar Al primer partido Que es contra el Barça Con Dembélé en el equipo Eso no No ocurrió en la vida real Eso no ocurrió en la vida real Semedo Que no va ni convocado Al partido Y un titi Chupando banquillo Mientras juega Masterano Es increíble esto Paulinho también Está por ahí Perín Vale Supongo que han fichado A Perín Si no No sé qué hace ahí Bueno Primer partido Primer partido Y en principio Voy a dejar el once titular Pero vamos a quitar a Isco Que Isco estoy Viéndolo un poco flojo Las instrucciones Del Madrid No las he cambiado Porque en principio Son Son las mismas Que vi ayer ¿No? En principio Son las mismas Que vi ayer No tengo por qué cambiar nada Y estas son las buenas Y después cojo Y en el segundo equipo Veo que es diferente Y hay que cambiarlas Pues se cambiará Y el espíritu de equipo Cambiará también Estaba pensando que iba a ir En modo entrenador Pero tenemos un espíritu De equipo de 94 No hay ninguna necesidad De hecho no sé Qué viene aquí Opciones de participante ¿Esto qué es? Ir al partido O saltar al partido Opciones de participante ¿Esto qué es? Configura los controles Del equipo local Predeterminado Opciones de control normales Modo entrenador Controla las estrategias Y sustituciones No pueden cambiarse Durante el partido Ah, vale Vale, vale, vale Ah, vale Esto es para ir al partido En modo normal O en modo entrenador Vale Pero saltar partido Directamente te va a dar El resultado No va a haber Una simulación Digamos como la que hay En FIFA No tiene pinta No me jodas Que he ido al partido Tiene pinta que sí Los servicios son intensos Muchas veces más Se lo he esperado Si jugamos como sabemos Lograremos la victoria Ojo ahí Animando a los jugadores Tío Antes del partido Muy interesante esto Pero ahora vamos a salir Para atrás Vamos a salir para atrás Porque no quería ir Al partido Vale Si das a las opciones esas Directamente vas al partido Pero bueno Vamos a saltarlo Y ganamos 1-0 Ganamos 1-0 Al final del partido Primera victoria Lo estáis viendo ahí Perfecto Perfecto Ganamos al Barça En el Bernabéu ¿Hemos ganado? No está bien hecho El calendario Vale, no parece Ceballos suba 79 Una razón más Para que se vaya Llorente Sinceramente Es una razón más Para que se vaya Llorente Porque ahora tiene Un punto menos De media Vamos a poner a Llorente Yo creo que lo vamos a poner Cedible Ya que tiene 22 años Le vamos a dar Una oportunidad Le vamos a dar una cesión Y ya veremos después Jugador inteligente Luka Modric Pues sí Sí que lo es A ver Ha adquirido el nuevo rol En el equipo De jugador inteligente El rol en el equipo Indica de qué forma El jugador contribuye Al equipo Cuando un jugador Tiene designado un rol En el equipo No solo beneficia Su rendimiento Sino también El de sus compañeros Construir tu equipo Al rededor de jugadores Con un rol en el equipo Definido Te ayudará a sacar El máximo potencial Del equipo La capacidad de un jugador Para hacerse con un rol En el equipo Dependerá de su personalidad El desarrollo De la personalidad Del jugador Dependerá de sus acciones En el terreno de juego Vale Hay novedades con Rashford Parece que vamos a poder Fichar a Rashford Y después el tema De los porteros Y de la mandos Que pues Andando un poco Más complicado En fin Vamos a ver esto Quiero ver Vamos a terminar De ver esto Vale Y ya lo dejamos Vale Parece que Lewandowski No tiene una cuota De rescisión Courtois Sí que tiene una Courtois Sí que tiene una De 57 millones Lo estáis viendo ahí Donnarumma Tiene una De 28 millones Y Rashford No tenía Vale Pues si este jugador Tiene Debes esperar Vale Debes esperar Supongo que con estos jugadores Podré negociar Con la cuota de rescisión ¿No? Vale Parece que al iniciar Unas negociaciones Vale Al iniciar Unas negociaciones Mejor dicho Antes de iniciar Unas negociaciones Deberemos Debir a Deberemos de mirar Sí Me callo Debemos de mirar Siempre Si ese jugador Tiene una cuota De rescisión Y si la tiene Negociamos directamente Con esa cuota de rescisión Porque si no Mirad lo que pasa El Milan salen a A vender Y el Chelsea también Pero estos jugadores Tienen cláusula de rescisión Pueden salir Eh Pueden salir Tienen que salir Si yo decido pagar Esa cláusula ¿No? Entonces Es algo que Hay que tener en cuenta Y es algo Que tendremos que ver Más adelante Pero Antes de acabar Este episodio Vamos a fichar A Rashford A Marcus Rashford Que va a ser el delantero Suplente del equipo Borja se va a quedar Como tercer delantero ¿Vale? Sí De momento Sí Y a la espera De que Benzema Salga del equipo Y llegue Lewandowski O el que sea ¿No? Sabéis que tenéis En los comentarios Abajo para Para dejarme Vuestra opinión Vamos a Ya Vamos a A ver Con esto no se puede Negociar No se puede hacer nada Ya lo hemos intentado Dos veces Parece que Después de intentarlo Dos veces No lo podéis intentar Una tercera Así que lo que haremos Será esperar un tiempo Y negociar con esas Cláusulas que tiene En Courtois Y Donnarum Lewandowski No la tiene Así que intentaremos Buscar un delantero Que las tenga O directamente Otro delantero Para fichar Pero bueno Tenemos aquí A Rashford Y vamos a confirmar Su fichaje 15 millones Barato Barato Teniendo en cuenta Como está el mercado Y lo tenemos ahí Y ahora tienes a Marcus Rashford En nómina Consulta el presupuesto De tu equipo Ha bajado evidentemente Y nos quedamos Con 50 millones Para fichar Hay que vender primero Y eso Y eso no va a ser fácil En fin Vamos a meter a estos jugadores No puedo ni siquiera Meterlos en la lista Tío Quería meterlos Quería meterlos En la lista Tío Para por lo menos Tenerlos ya ahí en mente Pues bueno Los meteré yo ya Cuando termine este episodio Que va a acabar ya Va a acabar ya Espero que os haya gustado Este episodio Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Mañana Con más Mola mucho La Liga Master Adiós Adiós